Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Vamos a ver. ¿Cuántos estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez. Esperemos un par de minutitos más. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo, verdad? Sí, ingeniero. ¿Cómo he quedado aquí? Bueno. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecerles mucho, definitivamente. Las entregas que hicieron de la tarea, bastante buenas en general. Siempre revisen, ¿verdad? En el listado de calificaciones que está en el enlace en la primera pestaña del curso. Yo he puesto algunos comentarios en algunas de las tareas sobre la calificación. Prácticamente con entregarla era más que suficiente. Algunas cositas, pues, obviamente, pues, podían haber sido mejor. Otras, pues, son, digamos, conversables, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas personas que consideraron que era mejor hacer una implementación en la nube, pero al rato sin tomar en cuenta que es un gasto repetitivo. Todos los meses hay que pagar esa factura. En otros casos, por ejemplo, consideraron que era peor instalar en el hospital, ¿verdad? En el establecimiento, porque sale muy caro, pero habían considerado internet en el hospital. Y el expediente clínico, con un servidor en el hospital, no necesita internet para absolutamente nada de nada, ¿verdad? A lo sumo, bueno, por ejemplo, en el caso del SIS, como se hace una consulta en línea al RNPN para verificar los datos del DUI, hace falta una conexión hacia esa institución, ¿verdad? Eventualmente. Pero no es imprescindible. Así que hay algunas cosas de detalles que definitivamente, pues, se pueden afinar. Claro, estábamos jugando, ¿verdad? No estábamos haciendo una tarea, no estábamos haciendo algo realista. Pero muy bien, muy bien, les agradezco mucho realmente. Esta semana, pues, ya pasamos a otro tema, un poquito más, digamos, llegando a aterrizar a lo que son herramientas informáticas, específicamente en el ámbito de la salud. Lo que vimos la semana anterior, pues, era en general, ¿verdad? Desde el punto de vista de la aplicación o el conocimiento de infraestructura informática y, en alguna medida, cómo se utiliza dentro del ámbito de la salud, pero de manera más general. Hoy no. Hoy vamos a ver herramientas de inteligencia de negocios para la salud. Y es un tema, pues, muy relevante, en mi opinión, tanto como para necesitar una clase dedicada al mismo, en la medida en que ustedes, dentro de un posgrado en gerencia de salud, necesitarán, sin duda alguna, cuando asuman un puesto como ese, o si lo tienen, desde luego lo necesitan, algunas aplicaciones para poder gestionar, para poder saber hacia dónde van, para poder planificar si no tienen ese tipo de herramientas en sus manos y todo lo manejan con hojas de cálculo, por decirlo, por decir alguna herramienta, por decir alguna herramienta informática van a usar. Ya nadie utiliza hojas de papel y lápiz, ¿verdad? Para, en un ámbito profesional hoy en día. Pero muchas veces aterrizamos en puras hojas de cálculo. Y la verdad es que, bueno, si estamos administrando un establecimiento, uno solo, pues al rato todavía nos la jugamos, ¿verdad? Pero ese establecimiento ya, sin duda alguna, va a tener varios departamentos y me van a, y yo voy a necesitar consolidar información que viene de diferentes fuentes. Y ahí es donde las cosas se ponen muy, muy complicadas cuando utilizamos herramientas rudimentarias o básicas como las hojas de cálculo. Entonces, cuando tiene sentido que haya una definición de elementos de datos estándares y mecanismos para que todas las personas que tienen que aportar datos, pues lo puedan hacer de una manera óptima, óptima, ¿verdad? Y que luego hay, cuando se tiene que hacer esa agregación, esa consolidación de la información que cada departamento ha generado, pues no sea una tortura absoluta o eventualmente inviable, si estamos pensando a nivel país, por la cantidad de información o de datos que vienen, ¿verdad? Las hojas de cálculo tienen límites. ¿Ok? Hay cosas que no se pueden manejar en una hoja de cálculo simplemente porque tienen un límite muy pequeño en cantidad de columnas o en cantidad de filas. Aunque no son tan pequeños. Pero cuando estamos hablando de esos niveles, estamos hablando de millones de datos, ¿verdad? Millones. Entonces, ahí ya sí ya no dan el ancho. Muy bien. Entonces, ¿para eso qué hay? Pues herramientas de inteligencia de negocios. ¿Y por qué se llama inteligencia de negocios? Esa es una pregunta típica, ¿verdad? Que aquí no estamos haciendo estudios empresariales ni nada de eso. Estamos en salud, pues, salud pública. Bueno, es que lo que pasa es que estamos heredando un poco ese concepto de la inteligencia de negocios, pero el negocio en realidad es el funcionamiento de mi establecimiento. ¿Ok? Entendiéndolo no como algo con ánimo de lucro, sino como un conjunto de reglas de funcionamiento que se comparten entre los diferentes recursos humanos y técnicos del establecimiento para que la organización funcione como tal, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener ese gobierno o esa visibilidad de cómo está funcionando la institución, el organismo, definitivamente necesitamos tener inteligencia. Y hay herramientas que se llaman así, herramientas de inteligencia de negocios. Muy bien. Así se ve una herramienta de inteligencia de negocios. Así la vamos a ver dentro de un momentito. Esta es de HISTOS. ¿Ok? Esta es una frase, pues, canónica de uno de los inventores, en el Raden, de este concepto de la inteligencia de negocios. Y la verdad es que le pega con todo a la diana, ¿verdad? Dice así, las organizaciones tienen un insaciable apetito de datos, pero frecuentemente les faltan las enzimas necesarias para digerirlos. Eso es una verdad como un templo. ¿Ok? Es muy habitual que trabajando en una institución pública, sobre todo pública, pues empecemos a tener un montón de... que no lo quiero hacer de manera despectiva. Digamos, de labores administrativas. O sea, ¿ok? Que al final de cuentas no es el propio núcleo de mi trabajo. O sea, no es... En el caso del ámbito de la salud, pues, el trabajo es atender a la población, sobre tener servicios de salud, por ejemplo. Sin embargo, hay otro montón de cosas que se le ponen por encima a ese... a ese elemento nucleico, ¿verdad? Y... Y... Y de repente son papeles, ¿verdad? Formularios. Y uno dice, pero a ver, a ver, a mí me pagan la ciudadanía, estamos hablando del sector público, me paga la ciudadanía por darle la atención de salud, pero ¿por qué tengo que rellenar tanto documento? Y es que normalmente, además de lo que es puramente necesario para poder gestionar al paciente su próxima cita, visualizar anotaciones anteriores en el expediente, etcétera, pues hay otro montón de documentos y de cosas que en realidad no son propiamente por el paciente en particular o en específico, sino que son para generar reportes a determinados niveles ya cuando termina toda la consulta y están... y se consideran a todos los pacientes atendidos de mi turno, por ejemplo, ¿no? Y eso se va sumando, se va sumando y al final de cuentas pues acaba generando una gran masa de datos. Ok, eso está muy bien. Con prudencia. En la medida en que toda esa sobrecarga administrativa definitivamente es tiempo. Y aquí es donde siempre hay mucho que discutir en el sentido de que a veces esa carga administrativa le roba demasiado protagonismo o energías al recurso, ¿verdad? al profesional de la salud y lo distrae en exceso de su objetivo primordial. Entonces es un balance bastante delicado. Pero claro, las autoridades que no dejan de ser profesionales de la salud también generalmente dicen sí, sí, pues todo lo que usted me quiera decir pero yo necesito tener datos para poder saber cómo está la situación a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional. O sea, no puedo dejar de exigirle a usted que rellene tales y tales cosas y si lo vemos desde un punto de vista epidemiológico pues más todavía, ¿verdad? Como no está implementado el expediente electrónico a nivel nacional pues entonces yo tengo que tener un mecanismo para que desde el nivel local me lleguen cualquier cosa que sea importante desde el punto de vista de generar una alerta epidemiológica, ¿verdad? O de manejar determinados programas y ahí empiezan los programas cada uno con su chorro de formularios. Entonces así empezamos a desbaratarnos, ¿verdad? A dispersarnos en un montón de papeles o sea que tenemos un montón de apetitos de datos pero ¿y ahora qué? Y ahora con todo eso ¿qué se hace? Realmente todo ese esfuerzo enorme literalmente bueno, ustedes son profesionales de la salud y no me van a dejar mentir es enorme y molesto ¿ok? sirve realmente para algo ¿alguien toma una decisión en base a esos datos que yo me tomé el tiempo de escribir? La realidad la realidad yo con mucha sinceridad después de haber estado nueve años como director de tecnologías del Ministerio de Salud yo les puedo decir que a lo sumo a lo sumo a lo sumo se utilizan o se utilizaban ahora no sé cómo está la cosa pero en mi momento ¿verdad? un 15 o 20% de lo que ustedes escribían para tomar decisiones nunca tuvimos la oportunidad de hacer un análisis así como exhaustivo ¿verdad? un estudio formal de esa utilidad pero sí nos sabíamos y no solo nosotros porque nosotros lo veíamos desde el punto de vista informático ¿verdad? o sea cuando las personas las tengan que usar va a ser un desmadre en realidad aquí era más la dirección de vigilancia sanitaria sobre todo la unidad de estadística de información en salud la que realmente decían calmado y a ellos les llegaba un montón de gente decir es que necesito que para mi programa también captar determinados datos entonces vamos a hacer una impresión de no sé cuántos formularios y ellos decían no otro más no porque tienen las pesetas porque tienen los FBIH porque tienen el registro diario de consulta porque tienen todo lo que son hojas de notificación obligatoria o sea ese escritorio es un papelero y entonces tenían mucho cuidado en ese sentido y les tocaba caer muy mal porque tenían que decirles que no ahora otra parte importante que es a donde tenemos que aterrizar ¿verdad? es que no solamente una cuestión de dimensiones en la cantidad de formularios que se ponen encima de las mesas de los profesionales de la salud para que ellos ingresen o generen una serie de datos luego también había problemas que afortunadamente en ese aspecto sí pudieron ser solventados para esa consolidación de los datos y sobre todo el aprovechamiento de la existencia de toda esa base de datos masiva de información ¿verdad? entonces sí se le pueden poner enzimas a esas cosas pero eso costó bastante y lamentablemente no tuvimos el éxito que cabría haber esperado en mi opinión ¿ok? porque al principio estamos hablando del año 2010 al 2014 aproximadamente el problema era que no había una aplicación para hacer esto eran tiempos pues un poquito pretéritos ¿verdad? desde el punto de vista de desarrollo informático en una institución muy humilde como el Ministerio de Salud muy humilde económicamente hablando entonces nos pusimos nos pusimos las pilas y dijimos hombre vamos a hacer una aplicación que sea de inteligencia de negocios de His2 todavía no existía si hubiera existido otro gallo cantaría pero bueno así nos pusimos nos pusimos remangamos y ahí hicimos con apoyos externos con gente del propio equipo hicimos una primera aplicación y nos dimos cuenta de que el problema que era solo una excusa cuando ya estaba la aplicación y empezamos a obtener datos de todos los sistemas ¿ustedes creen que realmente se usó o se explotó al tope como se preveía? la respuesta es que no para decírselo de manera muy franca no y había dos motivos por los cuales no se usó hasta el punto que se esperaba y es importante que ustedes lo sepan primero una barrera generacional ¿ok? eso lamentablemente en aquellos tiempos pues quienes tomaban las decisiones nuestras autoridades eran personas pues encomiables ¿verdad? o sea María Isabel Rodríguez por ponerles un nombre muy clarito chispas hay alguna salubrista más conocida y más importante en El Salvador que María Isabel Rodríguez posible ahora una persona pues ya de avanzada edad que no era usuaria de esas herramientas directamente cada vez que necesitaba un reporte o algo pues tenía asesores que se lo generaban entonces el objetivo no era el objetivo era hacer una herramienta que pudiera utilizar hasta ella como ministra ¿verdad? o Violeta Mejíbar o incluso Robles Ticas que fue viceministro de servicios de salud y no era tan mayor él no quería usar aplicaciones y mejor se las hacía en los reportes sus asesores ¿ya? y no pasa nada tampoco porque los asesores si usaban la aplicación pero nos quedó ese regusto amargo ¿verdad? de que fueran ellos ellos y ellas usuarios directos de la aplicación número uno número dos que es algo todavía más lamentable que me temo que todavía perdura el asunto lo que dicen los datos no son los resultados que esperan los datos son duros incluso hay quienes pueden plantear con razón eventualmente que pueden no ser completos que pueden tener sergos que pueden tener errores y entonces o sea podemos buscar esas excusas ¿verdad? pero al final de cuentas son los datos que se recopilan de todos los lugares que los aportan y que eventualmente como mínimo presentan una realidad como mínimo estadísticamente representativa de cómo están las cosas a nivel nacional pero resulta que muchos de esos datos pues son complicados en el sentido de que presentan una realidad que no es la que más conviene desde el punto de vista mediático ni sanitario y lo estamos viendo ahorita con el dengue ¿verdad? de hecho una de las cosas más tristes que ni se logró en las gestiones anteriores que podríamos decir eran muy abiertas que de alguna manera promocionaron y se dieron bastante ínfula de la transparencia ni siquiera en esas gestiones con toda esa transparencia o ese golpe de pecho de la transparencia se llegaron a poner este tipo de información tabulada así expuesta al público a la ciudadanía en general periodistas también por supuesto mucho menos ahora entonces ¿por qué? y era eso ¿no? no es que esos datos cuando los obtengan no los van a interpretar adecuadamente bueno pues póngale una interpretación si se puede ¿por qué no nos publican? eso es la realidad no y ya empezaban ahí con las cobardías esa es la realidad o sea buena mala es complicado tampoco ves hacer una crítica destructiva en ninguna medida porque también hay que ponerse en sus zapatos ¿verdad? tener un país que de alguna manera puede alertarse exageradamente por datos no interpretados adecuadamente etcétera pues tampoco es que sea algo fácil de manejar lo vimos con el COVID por supuesto todo eso es subregistro brutal de la mortalidad por ejemplo que se dio y así otro montón de ejemplos que hay ¿ok? pero el punto es tener herramientas por lo menos para poder tomar esas decisiones al interno y ojalá ojalá poderlos publicar ¿ok? muy bien vamos a justificar un poquito este esfuerzo lo primero que normalmente uno hace cuando asume una posición de dirección pues es planificar las metas hacia donde quiere llegar generalmente todo el mundo hace un pequeño diagnóstico pequeño o grande de cómo está y obviamente pues salen un montón de cosas que eventualmente no son las más positivas ¿verdad? pero ¿ok? uno está ahí para tomar decisiones para gestionar un presupuesto una planta de recursos técnicos y humanos y entonces bueno pues te planteas objetivos y llega un momento en el que pasa un tiempo y tú dices pues no los alcanzo ¿por qué? ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar este incumplimiento? entonces ahí es cuando te das cuenta de que eventualmente no estás teniendo la información necesaria ni tú ni las personas que trabajan con vos en toda esa cadena ¿verdad? para poder para poder saber qué es lo que sucede y tomar buenas decisiones para alcanzar esos objetivos ¿ok? otro punto importante es que a veces tenemos ese mar de datos ¿verdad? como les contaba anteriormente pero no se hace nada en realidad con ellos o nada relevante nada que nada que sirva para gobernar como debe ser el establecimiento la organización o a nivel nacional otro punto es que muchas veces se acusa a los datos de no ser correctos o completos por tanto no puedo confiar en que una vez agregados una vez calculados los indicadores divididos por la población para calcular una tasa realmente yo pueda tomar una decisión claro uno tiene que entrar en esa duda ¿verdad? que yo tengo que tomar alguna decisión porque tengo que tomar una decisión si tengo una epidemia de dengue la gente está muriendo de dengue alguna decisión tengo que tomar y a qué le hago caso a mi intuición a toda la información más o menos alarmista que me llegan de las personas que directamente interactúan conmigo y me cuentan cómo están las cosas a nivel local o de los datos que vienen del sistema que eventualmente pueden no haber llegado a tiempo porque son los de hace dos semanas o puede que no tengan todos los datos porque en el establecimiento están muy saturados y no están metiendo todo ¿qué es mejor? la verdad es que no hay no hay una respuesta correcta a esa pregunta yo siempre opinaría que es más fiable lo que dicen los datos por incompletos o incorrectos que puedan llegar a ser siempre y cuando haya cierta digamos supervisión ¿verdad? o revisión previa para que no haya cosas verdaderamente absurdas a simplemente algo intuitivo ¿verdad? pero definitivamente es mucho mejor utilizar lo que ya tienes en un sistema al no usarlo ¿verdad? y negarte a eso otro punto muy importante es que bueno al final de cuentas para que yo tome una decisión necesito tener la información estructurada ¿verdad? y presentada de tal manera que yo realmente pueda justificar mi decisión en algo tangible ¿verdad? y muchas veces pues eso lo queremos hacer a pura hoja de cálculo como les decía y eso puede tardar mucho tiempo horas y horas dedicadas hasta que la hoja de cálculo presenta la gráfica como yo quiero una gráfica de una serie de tiempo o un mapa o lo que sea bueno hacer un mapa con una hoja de cálculo es prácticamente es posible pero es dificilísimo así que hay que utilizar herramientas un poco mejores ¿verdad? existir existen y las van a ver ahorita otro punto importante aquí esto es una pedrada a mí mismo ¿verdad? usted necesita que alguien de informática le apoye para hacer su propio trabajo si eso es así usted tiene un problema con las herramientas que usa bien grave ¿ya? eso nos pasaba mucho que de repente por ejemplo cuando querían ver cosas de abastecimiento en los primeros años a ver ¿cómo estamos de abastecimiento a nivel para qué vamos a hacer el programa de compras no sé qué y qué hacían llamaban a Mayrita a la administradora del SINAP que era una informática ¿verdad? porque ella ella era capaz de sacar datos directamente de la base de datos o de saber dónde estaban diferentes opciones del sistema a nivel web y los propios usuarios del sistema no sabían entonces se llevaban a la informática si usted ocupa que alguien de informática le esté asistiendo definitivamente ese sistema le falta bastante ¿verdad? porque debería ser suficientemente ergonómico usable como para que un profesional súper cualificado en el ámbito de la salud no necesite más que una pequeña capacitación si el sistema es súper complejo súper mega complejo pues una buena documentación pero vaya que necesites un informático es muy mal síntoma ¿ok? y pues definitiva cuando se toman decisiones en el ámbito de la salud el costo de oportunidad es altísimo porque estamos hablando de vidas humanas muchas eventualmente entonces no tener la información a tiempo para tomar esas decisiones complicado complicado pues ese es otro factor muy importante para saber que si yo estoy tomando decisiones y yo siento que realmente estoy tarde necesito herramientas que me permitan la captación el procesamiento y la presentación de la información ¿ok? otra cosa que sucede mucho es que hay algunos análisis que yo necesito hacer para tomar esas decisiones que no son nada sencillos y yo necesito hacer combinaciones de esos datos necesito hacer digamos una composición de toda la información que tengo a mi disposición para que realmente tenga sentido no es solo hacer una grafiquita ya una tablita entonces necesariamente voy a necesitar ese tipo de herramientas para poderla hacer otra cosa que sucede mucho en el ámbito de la salud es que al principio todo es manejable con una hoja de cálculo me la juego son que 20.000 filas 20.000 filas no es nada y de repente te dicen oh mire ese informe tan chivo que se hizo con la hoja de cálculo y a usted no le importa eso que hizo usted para el establecimiento hacerlo para toda la región entonces ya no estamos hablando de un establecimiento estamos hablando de 250 entonces ya no son 20.000 filas ya son medio millón ¿y ahora qué? eso puede explotar de manera brutal exponencialmente cuando estamos hablando en el ámbito de la salud y crecemos desde el punto de vista de la jerarquía organizacional y no solamente es una cuestión de cantidad de registros que serían las filas de una hoja de cálculo sino también los atributos de esa información es muy normal que empecemos pequeñito ¿verdad? sí, sí capturemos solo la información pero por dividida por género ay no pero mire y si ahora le ponemos grupos de etarios porque también nos interesa ver y hacer una combinación bivariada de edad y género y no sé qué ya empezamos y entonces ¿cómo hago yo para ir agregando toda esa información agregándole complejidad a la captura de esa información y al análisis de esa información de nuevo eso puede machacar todo ¿verdad? otro punto importante es que también cuando las cuando las personas tienen en sus manos herramientas informáticas que presentan datos informe información bien interesante empiezan a iluminarse focos ¿verdad? bombillas ahí mira si yo pudiera hacer esto ahora y tener esta información vista de esa otra manera podría no sé cuánto más funcionalidades más necesidades desde el punto de vista de la capacidad que tengan esas herramientas y como les digo para lograr todo eso con las hojas de cálculo no vamos a no vamos a alcanzar ¿verdad? otro punto importante final ¿verdad? para esta discusión o esta presentación de por qué es que realmente uno no tiene porque estudiar una carrera en informática ni siquiera este posgrado no debería para poder hacer este tipo de análisis ¿ok? tendría que tener herramientas suficientemente fáciles de usar o digamos hechas a medida para que todo esto sea viable ¿ok? muy bien el expediente clínico electrónico y otras herramientas pues son muy importantes desde el punto de vista de que son pues el origen de todo sin embargo esto es la creme de la creme ¿ok? es el punto más importante en este nivel de gerencia para que podamos administrar adecuadamente todo todo un sistema de salud ya no sistema informático sino todo el sistema de salud ¿ok? y tienen un nombre tienen un nombre formal que está bastante bien en mi opinión sistemas de información de gestión de la salud claro es un poquito genérico ¿verdad? pero de lo que se trata eventualmente es de poder obtener captar todos esos datos que proceden de los servicios de salud y de otras instancias que son digamos accesorias o que acompañan la provisión de servicios de salud para tomar esas decisiones a nivel gerencial ¿ok? ahora esto sí es súper 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 importante no hay que perder de vista por favor que esto no son más que herramientas es un tenedor un tenedor puede ser de plata o de oro y no ser más que un tenedor ¿ok? y si yo no sé usar el tenedor igual no importa de qué material está hecho ni siquiera cómo se llama no sé para qué para qué sirve y he visto en mi carrera profesional he visto fracasar implementaciones de tenedores de oro varias veces ¿ok? siempre con la misma ambición o con el mismo ímpetu de necesitamos un tenedor ¿ok? y de repente cuando ya llega el momento de implementar esa herramienta ya tenemos el hardware comprado ya le metimos toda la plata del mundo le instalamos el software tenemos a la gente de tecnologías lista para que empiece a usarse choca de frente con la realidad y se da cuenta de que es una herramienta imposible de usar en la práctica que sí que de repente porque hay un financiamiento externo se hace una capacitación en un conjunto así como selecto ¿verdad? de establecimientos bueno el otro día de hecho la compañera nos estaba contando toda esa historia de telemedicina apoyada por inteligencia artificial una cosa super fancy ¿verdad? pero se hicieron se hizo como un pilotaje ¿verdad? en varios establecimientos y después ya desapareció es que las cosas son mucho más que el hardware y el software es que lo primero que en lo que en lo que hay que pensar lo primero de verdad así se los digo de manera súper enfática lo primero que hay que pensar es si esa herramienta realmente es viable para quienes la van a utilizar no en alto nivel sino en el más bajo nivel quienes van a meter los datos quienes van a eventualmente a supervisar esos datos y a etiquetarlos como correctos y completos para que luego se agreguen y luego finalmente alguien los use en la base es donde la gente no quiere ni ver porque como normalmente esa base está saturadísima está completamente colapsada por no decirlo de otra manera entonces esa súper mega idea de ay no pues yo tengo dinero de fulanito que me lo dona y que no sé qué y una herramienta maravillosa y luego llega y pum se estrella contra la realidad ok entonces por favor siempre piensen que este tipo de herramientas y cualquier otra lo primero que hay que analizar es su viabilidad ok y no vale con hacer un pilotaje todo chantajeado todo todo empujado para que funcione sino que hay que hacer las cosas de manera muy sutil y probarlas mucho para ver si realmente es algo viable ok si estas herramientas en realidad en esencia reducen la carga administrativa o por lo menos no agregan más carga administrativa que lo que ya hay si cualquier herramienta va a sumarle carga administrativa a las personas a los usuarios y usuarias la probabilidad de éxito es nula en mi experiencia ok así que por favor tengan siempre mucho cuidado en ese sentido ok normalmente todo lo que son herramientas de información en el ámbito de la salud se pueden distinguir o clasificar de manera un poquito arbitraria pero en tres niveles las herramientas de tipo operativo que son expediente clínico electrónico por ejemplo el sistema de información de salud ambiental el sistema de ficha familiar etcétera porque son las que permiten manejar a la población a la que se atiende luego hay herramientas de nivel táctico que permiten tomar decisiones a nivel local contextualizadas en determinados aspectos por ejemplo herramientas de vigilancia epidemiológica y luego están las herramientas de tipo estratégico como esta ok aquí estamos a ese nivel y es muy importante considerar que estas herramientas aunque tienen la capacidad y la vamos a ver ahorita de poder obtener directamente los datos que se necesitan lo normal lo ideal es que no obtengan los datos desde el nivel operativo sino que obtengan los datos ya de manera agregada desde el nivel táctico ok por eso hay estas separaciones acá lo que pasa es que en algunas ocasiones pues queremos hacer una especie de atajo verdad de buscar una forma rápida de obtener información o datos que no están en los sistemas que ya existen y entonces viendo que la herramienta tiene la posibilidad de presentar un formulario bien chivo verdad directamente para meter los datos que yo ocupo pues voy y le digo a todo el mundo ahora todo el nivel local me tiene que usar esta aplicación y este formulario en esta página web con esta dirección es usuario esta contraseña igual ahí usted está probablemente pidiendo un imposible ok va a hacer eso pero lo cierto es que esas herramientas normalmente tienen la capacidad de ser alimentadas de manera directa aunque eso no es lo conveniente ni probablemente lo viable ok ok como no podemos llegar a un punto así como súper profundo desde el punto de vista tecnológico porque no tiene mucho sentido pero si por lo menos que conozcan cómo funcionan las cosas ok cuando obtenemos datos directamente en general utilizamos varios tipos de herramientas ok informáticas en este caso lo más típico pues es eso una tablita de una hoja de cálculo ahora en esas hojas de cálculo yo puedo hacer algo como una tabla dinámica ya si esas tablas de origen tienen varias columnas y yo puedo agregar esa información en función de los valores que están en esas columnas pues puedo hacer conteos puedo hacer agrupaciones sumas ok y generar esos cubos de datos que no son más que diferentes bueno se llaman cubos porque se le se le pueden poner varias dimensiones a la información eventualmente tres o más también lo normal es tener bases de datos por ejemplo las bases de datos del expediente clínico electrónico que están en los establecimientos ok y en algunos casos pues son datos que no están en mi propia institución en mi propio establecimiento sino que los tengo que obtener de servidores externos ok entonces estos sistemas generalmente tienen la posibilidad de conectarse a otros a otras herramientas y de esos obtener los datos que necesito ok teniendo todos esos datos de esta manera ok algunas más sofisticadas otras menos tenemos que hacer un proceso que se llama ETL 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 es una abreviatura del inglés Extract Transform and Load o sea extraer transformar y cargar ok para qué se usa eso pues para estandarizar básicamente porque yo puedo tener en una tabla en Excel que los datos de la consulta pues están divididos en género por género masculino femenino y yo a las mujeres le pongo F y a los hombres H ya femenino y hombre porque se me ocurrió a mí cuando yo hice a mí nadie me preguntó entonces yo así lo decidí ah pero ese es EREPOS con esa tabla y luego en la base de datos propiamente del expediente clínico electrónico los datos no están así los datos para distinguir femenino masculino es FM típico o femenino y masculino así con todas las letras ¿cómo puedo yo juntar esos datos entre esas dos fuentes? si uno dijo FM y otro FH ya no son los mismos datos o MH necesito que alguna de los dos renuncie o por lo menos se adapte a un estándar entonces normalmente en ese proceso de extracción te conectas a esta fuente y sacas los datos en transformación yo le digo mira si te encuentras que en esta columna viene una H le pones una M porque no sé quién puso H por decir hombre pero era M de masculino entonces cámbiame todas las H por M esa es una acción de transformación entonces cada vez que se saquen datos de esa fuente siempre van a hacer esa transformación y la última parte la de la carga es simplemente trasladar todos esos datos una vez transformados hacia una base de datos maestra más grande ¿cómo se llama esa base de datos? se llama data warehouse ¿ok? un data warehouse no tiene información es una palabra así muy rimbombante ¿verdad? no tiene información desagregada por ejemplo en el sentido que estén todos los la consulta con todos los pacientes o con sus identificadores y demás no ahí ya están consolidadas toda la información ya está hecha tablas ¿ok? por ejemplo por incidencia de morbilidad entonces ya tienes por cada por cada enfermedad el CIE 10 CIE 11 cuántas cuántas personas de qué género de qué edad no sé qué ya está ya está como procesada la información y eso es lo que guarda en data warehouse ¿ok? de información procesada una vez que se tiene toda esa información ya procesada pues vamos a lo que queremos ¿ya? el punto final de estos sistemas que es tener herramientas que me permitan sacar reportes consultas generar indicadores ¿ya? hasta aquí han llegado últimamente este tipo de herramientas pero se están empezando a agregar otra serie de funciones interesantes de posprocesamiento ¿ok? con dos sobre todo gracias a la irrupción de la inteligencia artificial y es que de este tipo de perdón de indicadores lo interesante es ver tendencias ver cosas que están sucediendo eventualmente de forma simultánea que haya correlaciones entonces para un ser humano ver una masa de una masa de datos por muy ya construidos los indicadores que estén generalmente necesitas herramientas que te permitan identificar esos patrones esas correlaciones ¿verdad? eso lo hace la inteligencia artificial de manera mucho mejor que un ser humano porque es capaz de procesar mucho más entonces se está produciendo una etapa un poquito más allá de esto que es la observabilidad sobre este tipo de información ¿ok? no sé si aquí hasta aquí hay alguna duda alguna consulta ¿todo bien? maestro perdón ¿qué significaba las siglas ETL? ETL es Extract Transform and Load Loada en inglés de carga de carga correcto lo que se trata es de obtener todos los datos de las fuentes adaptarlos a los estándares que se hayan definido que es la parte de transformación y una vez que ya los tienes todos listos se los enchufas al de la warehouse pues ese procesito pues no es más que un mecanismo que tiene normalmente la aplicación para hacer todo eso ¿ok? muy bien vamos a ver vamos a ver les voy a enseñar una herramientilla no sé si todavía se seguirá usando pero por lo menos durante un tiempo estuvo bastante en álgida fue álgido ¿verdad? en el ministerio y que tenía precisamente esta función ¿ok? les voy a enseñar no mucho porque no comerme la clase pero tres videitos de esa herramienta vamos a ponerlo por aquí y ustedes me confirman si están escuchando ¿sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? cada minuto los servicios de salud de un país generan cientos de datos números de pacientes atendidos enfermedades más comunes mortalidad embarazos uso de medicamentos la captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas recolectar digitar organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos las fuentes están fragmentadas los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado en la iniciativa salud mesomérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener digitar organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales para ello nos guiamos por tres principios no queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios trabajar con código abierto co-crear soluciones con expertos locales en los países hace cinco años comenzamos a dialogar a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países el primer país que visitamos fue El Salvador que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto el proyecto permitió unificar digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos dado el éxito del prototipo desarrollado Chiapas se unió el proceso seguido por Guatemala Honduras y Belice Panamá y Costa Rica adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados ahora se está implementando el ETAB en seis países los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador en Guatemala y Panamá Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo asimismo los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe tan lindos los videos y después las cosas son bastante más complicadas pero sí es cierto que llegó el BID con esta iniciativa de salud Mesoamérica y bueno estaban buscando alguna forma de que los datos de esta iniciativa que es a nivel mesoamericano pudieran fluir desde los orígenes o sea los ministerios hacia su propio panel de control verdad su tablero de mandos y no tenían ni por dónde empezar y todas las herramientas que permitían hacer eso estamos hablando de años 2013-2014 eran costosísimas y absolutamente ajenas eran alienígenas totalmente y bueno pues entonces encontraron que nosotros estábamos en esa historia desarrollando nuestra aplicación que era una cosa súper rudimentaria pero que tenían los principios básicos de extracción de transformación y carga y presentación de algunos gráficos entonces decidieron ayudar dijeron bueno y qué tal como nosotros todo era software libre código abierto les ayudamos contratamos a algún desarrollador más para hacerlo ya mejor más bonito no sé qué y pues eso código abierto lo puede usar toda la región démosle y se hizo y fue un éxito total verdad les voy a enseñar un par de modulitos de esa herramienta yo no sé si todavía se sigue utilizando en el ministerio yo no lo sé ojalá que sí pero espero que sí la grafiquita vamos a ver por ejemplo el panel en este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAP vernos las zonas otro más en este tutorial mostraré el uso básico del tablero del ITAP y las salas situacionales para empezar demos clic en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el estado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestre de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque veamos cómo se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercer podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora cómo se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo le doy clic al nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desee otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional estas me permitan agregar un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiese y los responsables de realizarla una vez llenado de estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y cómo gestionar la tablita en este tutorial se mostrará el uso de la tabla dinámica un par de minutitos vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica doy clic sobre él el nombre se mostrará en la parte superior tendremos disponibles los siguientes botones de acción exportar tabla de datos es el primero exportar gráfico para descargarlo en un archivo ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de siete días programada aquí voy a hacer una pequeña pausa una de las cosas más complicadas por supuesto que desarrollar la herramienta costó su poquito pero lo más difícil en mi opinión tuvo que ver con la selección adecuada de las fuentes de datos oficiales que se iban a tomar para el cálculo de sus indicadores como ustedes pueden ver ahí por ejemplo en este caso pues se dice que se está utilizando las inscripciones infantiles totales de salud mesoamérica 2015 del CIMOU y inscripciones infantiles primeros siete días de vida del CIMOU también y eso pues se hace una tasa ya y se multiplica por cien ok llegar a ese punto costó mucho y fue necesario de hecho conformar un organismo colegiado dentro del ministerio en el que participaran todos y todas las personas interesadas para que se llegara a una definición oficial y solo una porque siempre había quienes decían no pero es que yo tengo el dato de otra manera de otro sistema que no sé qué y me da un dato mucho mejor mejor para quien mejor mejor por qué eso es lo que de alguna manera le dio más calidad y más más confiabilidad a la herramienta el tener todo bueno yo sé que hubo algunas discusiones bien difíciles ¿verdad? en ese sentido pero realmente le daba muchísimo más fortaleza al uso del sistema cuando ya había una decisión hasta a ese nivel ¿verdad? y el sistema lo que sí facilitaba pues era eso definir bueno pues yo tengo el simu ¿qué es lo que tiene el simu? pues tiene esto 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 y definir exactamente cómo obtener esos datos específicos para que yo luego los pudiera usar de una manera tan sencilla como decir ah bueno pues mi fórmula es la inscripción de 7 días prog inf que es este de aquí abajo dividido entre inscripción infantil que es este de aquí arriba multiplicado por 100 qué fácil ¿verdad? el sistema lo hacía fácil afortunadamente y la fórmula para el cálculo la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre en este caso tenemos dos variables para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente elegimos el numerador y luego el denominador en este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva al área de filas o al área de columna por ejemplo voy a arrastrar al área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento veamos cómo se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos la interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada es importante recordar eso podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos la disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región veamos otras formas de representar los datos tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por filas el mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas listo el valor más alto de la columna se representará con eso tenemos de sobra como ejemplo ok pues es una herramienta típica ok de inteligencia de negocios como les digo pues a estas alturas no sé si se sigue utilizando pero la verdad es que durante un tiempo sirvió bastante bien sigamos un poquito para adelante un momento tengo aquí unas anotaciones que me sirven a mí y pongo máximo muy bien independientemente de la herramienta que se acabe utilizando para este propósito todas las todas las herramientas de inteligencias de negocios incluso para otros ámbitos pues tienen un ciclo ok de obtención de los datos su procesamiento su interpretación en general ok en el ámbito de la salud pues definitivamente tiene su ciclo y si es importante que que consideremos en este caso pues un poco el impacto que tiene esta información una vez calculada una vez se obtiene y la utilidad que eventualmente puede lograrse en el ámbito de la salud pública a veces a veces el hecho de que de que sea un sea información tan fácilmente mediatizable ¿verdad? pues puede llegar a dar muchos problemas en el uso de las herramientas ¿verdad? en la explotación de las mismas entonces hay que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y normalmente aproximándose periodos electorales ese tipo de oposiciones se agudizan ¿verdad? entonces bueno es algo importante considerar dentro de todo de todo este proceso la primera etapa siempre va a requerir un esfuerzo importante sobre todo en el primer ciclo para definir cómo son los datos qué datos son qué características tienen ahora vamos a hacer o vamos a ver más en un ejemplito ¿verdad? vamos a tener que implementar las herramientas desde el principio ¿ok? implementar la herramienta comienza con la instalación en algún servidor ¿ok? pero continúa con una capacitación masiva todas las personas que van a ser quienes ingresen los datos y aquí es donde eventualmente pues podemos encontrar el mayor de los escollos como les conté anteriormente luego después pues la información quizá no uno puede ponerse muy fino ¿verdad? vamos a poner que todas las semanas así como en epidemiología por semana epidemiológica entonces todas las personas tienen que haber metido los datos para el martes porque el miércoles ya cerramos el sistema y empieza la siguiente semana de epidemiología sí, sí tú lo puedes decir pero de ahí a que la gente tenga la posibilidad o la capacidad de hacerlo es otra cosa ¿verdad? pues ahí ya empiezan a ponerse las cosas muy costa arriba obviamente para poder tomar alguna decisión en ese sentido pues necesitas haber supervisión de que efectivamente los datos estén ingresando entonces y no solamente un cumplimiento en tiempo que es importante un cumplimiento también en calidad ¿verdad? que no haya obviamente los sistemas pues se les intenta poner todo tipo de validaciones para que las personas en la medida de lo posible si se equivocan pues el sistema lo detecte y no permita el ingreso de datos erróneos o sea que no pongamos que no permita ponerte embarazadas hombres bueno salvo sean transexuales pero en general ¿verdad? que no se pueda meter algo tan absurdo entonces definitivamente ese proceso de supervisión de completitud y de calidad es algo también bien importante y ese sí es continuo todos los ciclos se van a necesitar ¿ok? después de que obtenemos y procesamos los datos pues hay que construir las salidas ¿ok? esos reportes esas gráficas esas visualizaciones que me van a permitir tomar una decisión ¿ya? eso va a llevar su trabajo también ¿ok? bastante no tanto como la primera parte pero sí es relevante hacer un proceso de discusión sobre todo con las personas que van a ser tomadoras de decisiones para ver qué es lo que esperan que se presente ¿ok? entonces bueno pues tablas gráficos mapas autodelaciones indicadores metas todo eso tenemos que considerarlo dentro de de la de los ingredientes para poder presentar una herramienta que sea útil porque ese es el punto que sea útil y útil ¿para qué? pues para interpretar lo que está lo que se está produciendo y se utilice para tomar decisiones ¿ok? ese es el ciclo ¿ok? en el ámbito de la salud muy bien normalmente en salud pública ya realizando propiamente en nuestro ámbito ¿verdad? vamos a distinguir o caracterizar los datos de partida en tres formas diferentes ¿ok? en primer lugar la primera dimensión son esos elementos que yo voy a obtener estamos hablando de personas y sus enfermedades estamos hablando de cantidad de vacunas por ejemplo puestas de algún tipo de acción antivectorial ¿cómo voy a representar una vez que yo obtengo esos datos ya en un indicador para ver si he logrado alcanzar determinada meta ¿ok? ese es el que ahora en nuestro ámbito todo se hace en general amarrado al lugar donde se produce esa acción ¿ok? la vivienda de la persona o del paciente el municipio o incluso más más hacia adentro distrito o cantón donde se está aplicando determinada acción etcétera ¿ok? y también a nivel jerárquico obviamente pues va a ser bien importante definirlo ¿ok? en jerárquico me refiero pues eso cantón distrito municipio departamento región o en el caso ministerio si va si región y después a nivel nacional ¿ok? esa es la jerarquía de los datos yo tengo que tomar la decisión de cómo voy a jerarquizar todos esos datos ¿de acuerdo? y por supuesto también en el ámbito de la salud el periodo es súper importante y normalmente pues a veces son por eso semanas epidemiológicas a veces son semanas naturales meses normalmente años ¿ok? y una vez que tenemos todo ese combo de cosas pues ya defino específicamente cómo caracterizo pues por ejemplo un indicador ¿no? la tasa de mortalidad infantil eso es el que ¿verdad? en la región paracentral el donde en el año 2020 el cuando ¿ok? siempre todas las cosas que veamos en salud pues tienen ese mínimo como mínimo esos tres esos tres atributos de nuevo valga la pena siempre hacer un poco la la observación ¿verdad? no podemos olvidar que no es una cuestión teórica lo teórico se resuelve en un tiempo finito ¿ya? el asunto es siempre tomar en cuenta eso que yo he definido sea factible ¿ya? obtenerlo porque he visto ¿verdad? algunos programas sobre todo son los programas verticales en el ámbito de la salud tienen mucho esa maña por decirlo de una manera así un poco en fin coloquial no vamos a vamos a calcular un indicador de no sé qué cosa por año no sé qué y eso se le ocurrió a alguien en la torre de marfil calle Arce 827 ya pero a la hora de decir muy bien está perfecto su indicador maravilloso con ese indicador usted va a poder tomar decisiones buenísimas ok vamos a vamos a ver cómo obtenemos los datos para que se pueda calcular ese bendito indicador ajá sí 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 vamos a reproducir en la imprenta vamos a reproducir un formulario que va a estar en todas las consultorios en todos los consultorios no sé qué sí 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 ya entonces del dicho al hecho hay un mega trecho ¿verdad? entonces no nos perdamos nunca con estas dimensiones esta cuestión abstracta y siempre aterricemos ¿verdad? una cosa es pensar en todo esto de manera teórica y otra cosa es cómo realmente va a funcionar y todo y tenemos que considerarlo todo ¿verdad? desde lo teórico hasta lo práctico ok ahora vamos a ver una herramienta especializada en esa labor que es de HISTOS ok una herramienta libre que se puede descargar instalarla no es fácil instalarla no es me la descargo y yo le hago setup.exe doble clic aceptar la licencia y ya ¿verdad? no necesita un poquito de conocimiento pero la verdad es que tampoco es súper difícil difícil ¿verdad? yo la puedo instalar en la universidad sin mayores problemas y sirve sobre todo está hecho para sistemas de salud pero también se puede utilizar para otras cosas ok por ejemplo se puede usar hasta para educación y cosas así lo ideal es que bueno con HISTOS pues establezcas todas las características de metadatos o sea atributos de los datos los conjuntos de datos que vas a obtener y cómo se van a organizar desde el punto de vista jerárquico como veíamos anteriormente tiene la capacidad aunque yo les dije antes que en realidad no debería usarse y es verdad mejor que no pero ella puede generar a partir de cómo está la estructura de los datos puede generar un formulario para su captura ok no es lo ideal pero eso se puede tiene algunas herramientas internas que lamentablemente pues no tenemos mucho tiempo para verlas pero que permiten llevar todo el flujo desde la captación de los datos hasta que finalmente quedan listos para poderse visualizar porque tiene procesos de aprobación y demás ok se pueden construir indicadores tan fácil como lo veíamos en el ETAP a mí me gusta más el ETAP para construir indicadores que el de GIS2 sinceramente lo veo mucho más inteligible pero la verdad es que tampoco es tan difícil ok y por supuesto lo que sí es espectacular y ustedes lo van a ver lo van a practicar es como yo a partir de ya cuando ya tengo los datos puedo generar todo tipo de gráficas tablas dinámicas mapas en dos patadas ok y por supuesto la visualización la visualización agrupada en tableros de mando de todas esas visualizaciones diferentes muy bien esta es la estructura de GIS2 y se parece mucho al diagrama que yo les mostré anteriormente ¿verdad? que teníamos fuentes que se hacía el ETL aquí está extractor form and load el data warehouse que internamente tiene GIS2 y ya luego vienen todas las posibles visualizaciones que uno puede tener ok vamos a verlo ya con GIS2 ok lo primero que normalmente se hace es definir esa jerarquía organizacional aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo podríamos eventualmente hacer la jerarquía en El Salvador ahora con este su invento de los municipios ¿verdad? y que todo lo que eran municipios han pasado a ser distritos y demás se acaban de meter otro nivel más bueno sus razones electorales tendrán pero realmente si quisiéramos ver la información a nivel municipal ya no podríamos estar hablando de San Salvador Cuscatancingo ya tendría que hablar de San Salvador centro ¿verdad? entonces ya la localidad cambiaría un poco ok esos niveles jerárquicos en DGIS2 se ven acá voy a mover un momentito esta barrita de herramienta que me molesta un poco para entrar a DGIS2 aprovechando aquí el comercial ¿verdad? aquí donde está la tarea pueden ver ustedes que pone una URL acceso a la plataforma de DGIS2 pueden usar este URL o pueden usar este de aquí cualquiera de los dos y tienen que utilizar este usuario UES y la contraseña que empieza en la arroba y acaba en el 2 tengan cuidado si la copipastean no vayan a agarrar el paréntesis ok ni el espacio entonces ustedes pulsan ahí y se abre la plataforma entramos con el usuario y la contraseña todo esto no lo tienen que hacer esto se lo estoy enseñando yo para que lo vean ¿verdad? pero ahora yo les voy a decir cuando tienen que prestar atención porque van a tener que hacer lo mismo que yo para la tarea bueno aquí entramos a DGIS2 y estamos viendo unos datos de demostración que ya había cargado yo previamente de un país ok que se llama Sierra Leona un país del del oeste africano ¿dónde se define la jerarquía? bueno pues aquí en el módulo de mantenimiento esto es un trabajo inmenso esto que parece una tontera alguien alguien ser humano tiene que llegar acá y hacerlo ok no nadie lo va a hacer por vos alguien tiene que decidir cómo se divide el país cuáles son escribir cada uno en los departamentos ojalá los delimite geográficamente todos los municipios todos los distritos es un montón entonces nos vamos aquí a unidad organizativa y aquí empezamos por los niveles ¿ya? aquí en la presentación habíamos puesto nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 ¿verdad? nacional regional departamental local y a nivel de establecimiento ¿ya? ok chévere voy a cerrar este de aquí aquí lo tenemos solo cuatro niveles ¿ok? a nivel de establecimiento que es facility chiefdom que es el nivel municipal ¿ok? así lo llaman en Sierra Leona a nivel distrital que sería el departamental a nivel nacional ¿ya? entonces uno tiene que llegar aquí y poner cada uno de los niveles chévere ok pero ahora resulta que vamos a poner todos los establecimientos y los vamos a poner cada uno en su localidad ¿verdad? pero tienen diferentes características ¿ok? voy a poner aquí la presentación un momentillo tienen características y tienen colores y bordes diferentes ¿como qué? ah bueno es que yo tengo establecimientos que son del sector público ¿vale? entonces todos los del sector público son los que tienen bordes rojos ah pero es que dentro del sector público no hay varias instituciones hay unos que son del ministerio hay otros que son del seguro social ah bueno pues si son del ministerio les pongo fondo verde y si son del seguro social les pongo fondo azul entonces todo eso lo tengo que llevar al sistema ¿ok? entonces ¿dónde está eso? acá en las unidades organizativas en los grupos de unidades organizativas por ejemplo en este caso estamos viendo los THCs que son clínicas ¿ok? entonces uno llega y puede ver cuáles son las clínicas que están en cada uno de los municipios ¿ya? alguien tiene que escribir todas las clínicas y luego llegar aquí y agruparlas aquí están todos los establecimientos toditos toditos los establecimientos y dentro bueno establecimientos y país el país entero cada departamento vamos a ver por ejemplo los municipios ¿ves? uno va va inscribiendo el establecimiento donde corresponde desde el punto de vista de la jerarquía a nivel nacional y luego ya dependiendo de las características de cada uno de los establecimientos por área por tipo de facilidad por ubicación rural urbana eso me va a permitir después obtener que cuando se obtengan los datos para un establecimiento en particular pueda ser la desagregación rural urbana por ejemplo ¿ok? o por tipo de establecimiento que son estos cinco hospitales clínicas y las otras serían primer nivel de atención ¿ok? así es como se hace entonces como les digo uno se puede echar perfectamente una, dos, tres semanas incluso más solo definiendo la estructura que necesitas para caracterizar los datos ¿ok? desde el punto de vista de su ubicación todavía no hemos dicho aquí estamos viendo el dónde de esos tres dimensiones el dónde nada más ahora hay que definir el qué ya veamos ¿qué es lo que yo voy a captar? realmente ¿y cómo lo voy a cómo lo voy a caracterizar? necesito definir los sexos y tengo que empezar por poner escribir femenino masculino intersexual tal todas las clasificaciones etarias ah bueno pues que yo voy a tener clasificación de etarias para los menores de un año de edad entonces los voy a poner por meses un mes dos meses tres meses tres meses cuatro meses así alguien tiene que escribir todo eso ¿ok? ah no pues menores de cinco años por cada año un año menor de un año dos años menos de tres menos de cuatro así adultos mayores adultos jóvenes tal todo eso lo tengo que describir las clasificaciones de las ubicaciones y los servicios ¿ok? y muy importante hay que describirlos muy bien porque lo que vamos a pretender es que todo el mundo los entienda ¿ok? exactamente igual que uno no te puedes inventar algo que no sea digamos box populi de todo el de todo el staff sanitario ¿verdad? y deberíamos abreviar las cosas de manera bastante simple para que luego a la hora de ver gráficos pues no tengan un super mega texto ¿de acuerdo? ya una vez que tenemos caracterizados todos los atributos ¿verdad? ¿cómo se van a ¿cómo se van a pues sí a meter los datos de alguna manera? yo tengo que definir qué datos voy a meter no es lo mismo meter una cantidad de vacunas que meter pues un número de personas que están siendo atendidas ¿verdad? entonces yo voy a poner cosas que son numéricas cosas que no lo son cosas que son que son de texto voy a tener que establecer para cada elemento de datos cómo se va a distribuir por ejemplo si yo estoy capturando información prenatal pues voy a tener que poner cuestiones que están relacionadas con ese ámbito no puedo inventarme cualquier otra cosa ¿ok? por sexo por edades ¿cómo voy a agregar la información cuando los cuando los esté viendo a nivel de varios establecimientos? lo normal es utilizar una suma ¿ok? pero podría ser otra función si van a tener validaciones como eso que yo les contaba ¿verdad? de que de repente no puedan meterse aunque yo estoy teniendo un formulario en el que estoy capturando diferentes cosas pero puedo decir no, pero este dato solamente es para mujeres no pueden ser hombres entonces le pongo una validación ¿cómo lo voy a agregar? y bueno ¿qué elementos voy a incluir dentro de un grupo de datos? ¿cada cuánto voy a captar los datos? y si hay relaciones entre los datos propiamente dichos y el nivel al que se aplica eso se ve por acá de nuevo esto solo se lo enseño para que ustedes vean cómo se hace ¿verdad? los elementos de datos están por acá y yo los puedo ir agrupando por ejemplo un elemento de datos atención prenatal primera visita ¿ok? y dice que eso está aplicándose una combinación de categorías de atención fija o intramural y extramural esa es la mejor manera de describir esto ¿ok? entonces este fixed outreach en algún lugar lo he tenido que describir antes ah claro todo eso está aquí en las categorías en las combinaciones de categorías fixed outreach ah bueno ¿y qué es lo que quiere decir que sea intramural y extramural? pues que la ubicación es intramural y extramural ok muy bien y eso es una categoría location fija y que tiene esa categoría adentro pues que que me puedan poner cuántas atenciones han hecho intramurales y cuántas atenciones han sido extramurales entonces estas son las dos características intramural y extramural ok y esa intramural y extramural donde se ponen las opciones de categoría aquí están todos los sexos todas las diferentes distribuciones etarias etcétera etcétera como ven es un montón de trabajo un montón de trabajo ok pero si se hace muy bien ahora una una vez que ya tenemos todo eso pues lo ideal es empezar a obtener los datos ¿verdad? normalmente todos los elementos de datos los voy a que están detallados uno por otro ¿verdad? por ejemplo aquí tenemos un ejemplito de la desnutrición infantil de menores de un año desnutrición infantil de menores de cinco años atenciones citas de atención prenatal la cantidad de partos humanizados todo esto lo puedo agrupar en subprogramas ok programas de nutrición infantil programa de atención prenatal programa de parto puerperio y todo eso agrupado también en un programa grande de materno infantil si yo tomo la precaución de hacer las cosas de manera ordenada así como lo estamos viendo yo puedo decirle a decir dos mira hazme un formulario para captar todos los datos del programa materno infantil y él automáticamente catapum me genera el formulario a partir de como yo estructuré la información sin hacer mayor cosa vamos a verlo eso se ve aquí en entrada de datos supongamos que yo estoy en un establecimiento x ya les digo que esto lo mejor es no utilizar esto sino obtener la información de sistemas que ya existan en el establecimiento pero vaya entonces yo me voy a meter aquí al municipio de Batia del departamento de Bo y estoy en este establecimiento en Hellerum CHC que puede que datos puede meter ese establecimiento aquí aparecen todos los formularios de cada programa ok entonces vaya vamos a por ejemplo a cargar el formulario de salud infantil y le vamos a decir para qué periódico quiero para diciembre de 2024 no está cerrado esto de acá no es que alguien se puso a hacer el formulario propiamente dicho en Degis 2 no 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 lo que vos haces es decir voy a crear un programa que se llama o bueno un set de datos que se llama Child Health y ese Child Health va a tener todo lo que tiene el programa de inmunización el programa de inmunización hay que captar toda esa información de vacunas de BCG niños completamente inmunizados bla 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 y lo va a dividir por atención intramural y extramural y para menores de un año y mayores de un año eso es con respecto a este subprograma de inmunización pero también tenemos el programa o el subprograma de nutrición ah bueno y el subprograma de nutrición que tiene pues para las mismas características de intramural y extramural toda esta información niños que están obteniendo teniendo alimentación terapéutica niños a los que se le dan suplementos alimenticios bla 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 y como ven hay unos cuadritos negros ¿verdad? esto significa que nadie puede meter nada aquí porque hay una validación intrínseca no se le puede dar mebendazol a niños menos de un año ¿ok? para niños de 12 a 59 meses entonces eso se le dice a DIGIS2 y entonces nadie puede equivocarse y meter un dedazo y cuando uno termina de meter todos los datos le da a completar y viajan los datos ¿ok? se pueden hacer cosas chivas con esto muy bien ¿ok? pero ahora sí vamos a llegar a donde queremos llegar que es a la presentación ¿ok? de todos estos datos ya consolidados normalmente vamos a generar indicadores numerador denominador fórmulas factores y vamos a agregar validaciones ¿ok? vamos a decir no bueno aquí hay unos datos que no pueden tener sentido si tienen tales características eso se puede programar en DIGIS2 y vamos a utilizar esos formularios web como el que acababan de ver pero también tiene la la posibilidad de que ese formulario se presente en un teléfono celular o en una tableta que no tiene por qué estar conectada permanentemente esa es una de las grandes ventajas que tiene el app de Android de DIGIS2 ¿ok? no necesita internet hasta se pueden mandar datos por SMS por mensajito ya es complicado ¿verdad? pero en algunos lugares del mundo pues eso pues es la única manera ¿ok? y por último pues también se pueden importar de manera manual lo ideal definitivamente es que todo esto se venga de integraciones con otros sistemas que se llaman APIs ¿ok? hay una manera interesante de que algunas cosas que tienen que tener individualización como programas en los que te interesa dar seguimiento a los pacientes pues se pueda obtener esa información no de manera agregada como la que hemos visto sino con una herramienta adicional que se llama tracker en la que él hace la consolidación después pero tú vas obteniendo la información a nivel individual ¿ok? el que hemos visto es el formulario web y vamos a presentar la información ¿qué es lo que queremos para presentar la información? pues lo que todo el mundo quiere obvio tablas dinámicas gráficas mapitas y algún reporte que se genere de manera automática y todo eso verlo juntito ¿ok? en un tablero de mando lo importante de los tableros de mando de hecho es que no son algo o sea lo único que tú prefabricas es qué va a estar dentro del tablero de mando pero luego uno va cambiando el periodo o va haciendo filtros y se aplican a todas las gráficas como lo que vamos a ver dentro de un momento y bueno dentro de lo que son tableros de mando o visualizaciones pues están las tablas pivote que vamos a hacer un ejemplito en las tablas pivote pues uno selecciona qué quiere ver qué elemento de datos puede ser indicador o puede ser un set también y luego se establece pues periodo unidad organizacional y categorías ¿verdad? cómo se va a distinguir la información lo pones en filas y columnas y generas la tabla pues presentando totales jerarquías y demás en las gráficas pues lo mismo utilizas defines qué dato vas a necesitar y le pones una categorización en el eje X o sea si es una serie temporal normalmente va a tener eje X o no si es un pastel por supuesto las opciones cambian ¿verdad? dependiendo de lo que sea ahora vamos a hacer un ejemplo de todo esto y por último los mapas los mapas no son más que capas ¿verdad? afortunadamente hoy en día todo el mundo utiliza Google Maps y ya está acostumbrado a ver el mapa y sobre el mapa el fondo pues puntitos ¿verdad? con los lugares parecidos a los que uno quiere ir y demás también se ven a veces pintados algunos polígonos bueno aquí lo vamos a hacer pero en el ámbito de la salud ¿verdad? no como Google Maps y bueno pues una vez que uno tiene ya los polígonos estamos polígonos estamos hablando de el el perímetro a nivel municipal el perímetro a nivel nacional a nivel departamental por ejemplo en El Salvador algo que es casi imposible de obtener porque solo el CNR lo tiene no lo tiene nadie más bueno a lo mejor ahora ya si les obligaron a ceder esa información pero en mis tiempos la vendían y costaba como sesenta y pico mil dólares la capa a nivel de cantones entonces la policía tenía sus propios cantones nosotros teníamos nuestros propios cantones y el CNR que era el que tenía la información oficial no la quería compartir la quería vender al mismo gobierno unas cosas increíbles las que se ven de vez en cuando y bueno pues al final defines qué elementos se muestran en el mapa vamos a hacerlo y aquí hoy sí les pido toda 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 su atención ok por favor vamos a trabajar sobre la tarea cada uno de ustedes cada una de ustedes tiene su propio enunciado ok la tarea va a ser que ustedes lleven a cabo la construcción de un tablero de mandos con las gráficas bueno una tablita dos gráficas y un mapita que se les pide acá ok tengan mucho cuidado por favor lean aquí en el enunciado que a veces si la pantalla de su computadora no es muy grande puede que no vean es aquí vamos a entrar aquí en visualizador una vez que uno entra al de His2 en estos puntitos que están aquí selecciona visualizador de datos es donde vamos a construir las gráficas ok para que yo pueda seleccionar en primer lugar qué tipo de gráfica voy a utilizar necesito poder ver esta parte de la pantalla si la computadora la pantalla que ustedes utilizan es muy pequeña puede que no sea capaz de presentar esta parte entonces tienen que ir aquí a los tres puntitos y bajarle el zoom al 80% ok hasta que logren ver esta parte de acá de acuerdo muy bien su enunciado se parece mucho a este por no decir que es igual pero con datos distintos ok yo me echo uno que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita y lo que dice aquí es que me han me han encomendado generar un tablero de mandos ok un tablero donde se presenten determinados datos vamos a empezar a hacerlo de acuerdo me piden una tabla dinámica para el elemento de datos del grupo ANC 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 es atención prenatal ok antenatal care así se define ok un momentito que quite eso ok ustedes tienen exactamente esto mismo pero con otros datos ¿sí? solamente cambia el grupo cambia el indicador que estamos buscando o el dato que estamos buscando ok muy bien aquí me van diciendo que es lo que tengo que ir haciendo así que les voy a ir ayudando con esto me piden una tabla dinámica ok tabla dinámica espérenme porque no ahora un segundito porque no me deja moverlo y no puedo ver un segundo que lo mueva ahora gracias qué pesado listo me dice tabla dinámica para el elemento de datos del grupo ANC adivinado first best bueno voy a seleccionar tabla dinámica no ha cambiado nada ¿verdad? lo que sí me dice en primer lugar es que quiere un elemento de datos que se llama ANC first visit aquí ahora mismo donde ven columnas aparece datos entonces voy a seleccionar ese dato aquí me aparecen todos los datos que están disponibles son muchísimos 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 probablemente me convenga buscar ANC y él automáticamente ya solo trae los datos o indicadores que tienen ANC en su nombre ¿ok? ya lo veo yo aquí aquí está ANC first visit lo selecciono yo lo tengo que seleccionar de la columna que está a la izquierda y pasarlo a los elementos seleccionados que es la columna que está a la derecha si ustedes pueden ver que hay una flechita simple y una flechita con punta doble la de la punta doble sirve para pasar todo lo que está a la izquierda a la derecha en este caso no me interesa pasarlo todo ¿verdad? puedo hacer así pero no solo me interesa un dato de ellos ¿cuál dato? el que yo el que yo marco y mando con la flecha simple una vez que ya tengo el dato seleccionado le doy a actualizar claro todavía no he encontrado lo que no tengo todo lo que quiero ¿verdad? solo me está mostrando en el rango por default que él tiene que son los últimos 12 meses los datos que tiene para la primera visita de atención prenatal y para una unidad organizativa que yo todavía no he seleccionado ¿verdad? y me dice me dice así el enunciado lo voy a pasar para acá para que lo leamos juntos me dice la tabla la tabla tendrá como dimensiones de filas el periodo de los 12 meses de 2022 y la categoría facility type y tienes que seleccionar bueno eso me lo dice a mí el mío el de ustedes creo que es más fácil que los tipos de establecimientos sean los de primer nivel de atención vale chévere entonces que en las filas aquí están las filas ¿verdad? ponga como periodo en primer lugar los 12 meses de 2022 ok como podemos ver acá tenemos periodos relativos yo puedo seleccionar por diferentes tipos de periodo estamos bien en meses pero no me aparecen los 12 meses de 2022 necesito establecer un periodo fijo ok entonces le voy a poner aquí periodo fijo y voy a poner el año 2022 aquí ya tengo el automáticamente me cambia y me pone todos los meses de 2022 como ya tenía seleccionado últimos 12 meses por defecto lo que voy a hacer es quitarlo de aquí de periodo seleccionado ok ya lo desaparecí y ahora sí estos 12 le doy con la flechita punta doble y los paso acá de acuerdo y lo doy a actualizar he hecho la primera cosa de las filas ¿verdad? hoy sí ya me aparecen datos porque si tenemos datos de todo el año 2022 chévere pero me pedían algo más en las filas me pedían en la fila la categoría facility type y que seleccionara tres de sus elementos ok vale ok facility type ¿dónde está en esas categorías? en el menú este que está en el lado izquierdo como pueden ver las categorías donde yo tengo datos tienen como un puntito verde eso significa que puedo que tengo datos desagregables para esas categorías entonces yo agarro la categoría que me dijeron y me la voy a llevar a donde me dijeron que es a las filas muy bien ¿qué datos quieres? ¿todos o solo algunos? ah no a mí me han dicho que tres si ven cuando uno hace clic desaparece el anterior le voy a pulsar en la tecla control para seleccionar varios al mismo tiempo y le doy a la flechita actualizo ¿ven? hoy sí ya lo tengo segmentado por el mes del año 2022 y en la fila acabo de poner para cada uno de los tipos de establecimientos me faltan las columnas dice que en las columnas lo primero que tengo que hacer es poner las unidades organizacionales del nivel local que corresponde al municipio ok como mi municipio a mí me dijeron por acá que mi municipio es Freetown que está dentro del distrito de Western Area tengo que seleccionar el nivel local de mi municipio ¿vale? está bien eso lo tengo que hacer en las columnas ah ¿qué pasa? que las unidades organizativas están en la parte de filtrado no, no, no yo quiero que esto pase en primer lugar a las columnas siempre que yo hago estas cosas yo puedo darle actualizar y él va cambiando ¿ok? la presentación de la tabla ¿qué me está mostrando acá? Sierra Leona completamente todo el país no, yo lo que quiero es que me saque toda la tabla con cada establecimiento ¿ok? le voy a dar clic aquí voy a deshabilitar mi nivel por defecto que está asociado a mi usuario que mi usuario es un usuario a nivel nacional entonces por eso sale Sierra Leona por defecto no, yo quiero voy a desplegar yo estoy en mi en mi departamento Western Area quiero que me saques los datos de mi municipio que se llama Freetown es la capital pero que me los muestres a nivel local de establecimiento ¿ok? Facility y le doy a actualizar Flash ¿qué pasó? pues que ahora por cada uno de los establecimientos está mostrándome los datos ¿ok? y además me está diciendo que no solamente los quiere ver por establecimiento sino que también quiere dividir la información del establecimiento en todas las atenciones que han sido intramurales y extramurales está bien está bien todo lo que lo que me está pidiendo este ejercicio ¿verdad? entonces location fixed o sea atención intramural y extramural la voy a poner detrás ok quiero que me lo dividas y hoy sí tenemos para cada establecimiento todas las atenciones intramurales y extramurales que han hecho para el dato ANC first visit o sea primera visita de atención prenatal ok claro la tabla pues es un poquito grande ¿verdad? porque en este caso pues tiene muchos establecimientos me podría interesar ver algunas alguna información totalizada esto todo eso está en opciones ok entonces yo puedo activar acá y decir no mira poneme totales de columna en datos subtotales de columna de filas y subtotales de fila dale y entonces aquí ya me totaliza ok tanto y también me totaliza a nivel general obviamente aquí al final ya y lo mismo en en las columnas la parte de abajo del todo es un poco grande pero por aquí está el total subtotal y total listo ya tengo la tabla ok muy bien importante importante me dice como la tengo que guardar frita una tensión prenatal tabla pivote si no la guardo todo esto que hice lo tendría que hacer de vuelta ok entonces me voy a ir aquí donde pone fichero y le doy a guardar tabla pivote le quito la comilla me interesa así y lo guardo ya está ya tenemos una tablita algo muy importante por eso que decíamos de que a veces los datos si llegan a malas manos o a gente inexperta uno siempre que ya cuando ya le pones nombre ya lo guardas le puedes agregar interpretaciones ok o sea tú puedes escribir igual que habíamos visto en el videito del etab estos datos deben ser revisados si uno le puede poner ahí interpretaciones todas las que quiera y compartirlas o sea tiene red social también y eso muy bien ahora siguiente ejercicio este era quizá el más difícil por ser el primero me piden dos gráficas una gráfica de columna y línea y una gráfica de pastel ok vamos a hacer un nuevo fichero empezamos desde el principio automáticamente me ponen el tipo de gráfico columna ok bueno está bien las columnas o las series de datos en líneas son prácticamente la misma que tengo que hacer dos series de datos aquí no solo una aquí son dos series atención prenatal primera visita y segunda visita de acuerdo en series de datos selecciono lo que me piden ok con el control seleccione los dos valores y los mando muy bien ya me pinto algo pero que más me dice que si los datos son muy diferentes que utilice un eje y distinto ahora vamos a ver como se hace eso dice que la unidad organizativa que debemos colocar será mi municipio vale unidad organizativa deshabilito el nivel nacional y quiero verlo a nivel municipal o sea que él agregue todos los datos de todos los establecimientos que están en ese municipio ok listo ya tengo el dato de freetown por eso me pone aquí freetown en el encabezado que el periodo sea los 12 meses de 2022 ah igual que antes vale está bien entonces me voy al periodo quito los últimos 12 meses me voy a periodo fijo pongo el año 2022 los 12 meses y ya tengo datos de los 12 meses perfecto vean que hay una serie de opciones interesantes por acá ok por ejemplo aquí en datos yo puedo mostrar una línea de tendencia y puedo poner una línea de objetivo por ejemplo puedo decir que el valor sea 3000 le voy a poner que es la meta a alcanzar ok y una línea de base también pero voy a poner solo una a ver como se mira ok aquí tenemos la tendencia para cada una de las series que es muy similar entre las dos series y la meta a seguir solamente la alcancé en mayo de 2022 para la primera visita y la alcancé en noviembre de 2022 para la segunda visita ahí está bien bueno por aquí también listo ah bueno pero que la quiere quiere que una de las series se presente como como línea en vez de columna vale en series voy a hacer que la segunda serie en vez de ser columnas sean líneas y aquí es donde uno puede decir ah pero es que los dos tienen dimensiones muy grandes por ejemplo cuando yo estoy presentando datos que son de miles de pacientes contra datos que son a lo mejor de dosis repartidas o de promedio de dosis que son a lo mejor 10, 20 entonces el mismo eje no te sirve porque no se pueden ver las dos series ah bueno pues la serie de la segunda visita la vamos a poner en el eje 2 entonces ahora tenemos dos ejes y este para la primera y este para la segunda ok la serie me está apareciendo ahorita ya no como columna sino como esta línea roja es el mismo dato listo algo más no solamente que la guarde como frita una atención prenatal gráfica 1 vale guardar frita una atención prenatal gráfica 1 vamos a la segunda una gráfica de pastel le voy a dar nuevo ya lo grabó ¿verdad? ya tiene su nombrecito nuevo y voy a seleccionar pastel ok en el selector muy bien ¿de qué datos? ah bueno siempre ANCF first visit de acuerdo este es el dato que queremos mostrar esto obviamente pues está mostrando los últimos 12 meses a nivel nacional no ¿qué es lo que quiere? dice que además que como serie ponga la selección del nivel de establecimiento del municipio entonces no entonces lo que quiere aquí en las series es que yo mueva el nivel organizacional pero aquí en el 2022 pero claro ahorita lo vamos a cambiar lo primero que voy a hacer es ponerle lo que él me ha dicho que es lo quiere a nivel de municipal Freetown a nivel de establecimiento ¿ya? mi municipio nivel de establecimiento actualizar ahora ya me sale cada cada pastelito cada segmento del pastel cada uno de los establecimientos que componen mi municipio y de nuevo 12 meses de 2022 porque es donde tengo más datos chévere entonces me voy al periodo quito esta cosa le pongo periodo fijo 2022 me llevo los meses y ya está primera visita de acción prenatal para los 12 meses agregados y divididos por todos los establecimientos le ponemos nombre y le vamos a poner gráfica 2 fácil fácil hacer todo esto en Excel cuesta un buen rato más en mi opinión ¿verdad? ahora lo interesante es tener todos estos datos de partida ¿verdad? pero una vez que ya los tienes es solo a divertirse muy bien tercer ejercicio un mapa voy a hacer un mapa con datos un mapa bonito pintado un sistema de información geográfica se puede ya van a ver que es fácil muy bien para hacer el mapa no está aquí ¿ok? si uno le pulsa aquí donde pone abrir como mapa lo que va a hacer es abrir otra herramienta que está por acá también se lo pongo por acá esta de aquí la segunda mapas ¿ok? pero supongamos que lo hacemos aquí abrir como mapa al abrir como mapa me está llevando estos mismos datos que estaba usando yo en la gráfica ¿ok? pero me lo presenta como mapa ¿vean qué chivo? pero no, no aquí queremos hacer uno nuevo ¿ok? está bien un mapa nuevo que contenga dos capas de tipo temático los mapas no son más que una pila de capas ¿ok? en la parte de abajo siempre vamos a tener una base aquí pueden ustedes ver que en este momento se está utilizando esta que se llama OSM sencillo el parecido a Google Maps sería este de etiquetas aéreas de Binger ¿ok? que tiene el fondo de mapa físico ¿verdad? y las carreteras y todo eso ya no me voy a complicar la vida lo voy a dejar este sencillo y voy a hacer uno nuevo para no no liarme vamos a ver queremos dos capas y además del fondo bueno el fondo ya lo tengo que es este de acá en ambas capas vamos a utilizar el mismo indicador me dice que quieren utilizar el indicador que se llama cobertura de atención prenatal de la primera visita de atención prenatal en los últimos cinco años ¿vale? entonces voy a agregar una capa de tipo temático ¿ok? el primero que está aquí ¿qué tipo de ítem? indicador ¿vale? en este caso pues el grupo de indicadores que me dicen a mí es del tipo del grupo ANC y el indicador se llama cobertura de primera atención prenatal ¿qué periodo? los últimos cinco años que están por acá ¿ok? selecciono los últimos cinco años y las unidades organizativas ¿qué? me dicen que en esta capa que primera que voy a hacer que es la que va a quedar en medio después tengo que seleccionar mi departamento que es western area ¿vale? selecciono departamento y en niveles el municipal ¿ok? el municipal no es district es chifton ¿ok? municipal es chifton es decir quiero que me pinte un sector por cada municipio me va a sumar me va a hacer el promediado de ese indicador y me lo va a pintar por cada uno de los municipios que componen mi departamento ¿ok? agreguemos la capa ¿listo? este es el departamento completo este departamento pues es la capital tiene una parte que se llama Freetown que es la capital propiamente dicha como San Salvador propiamente dicho y aquí está la parte rural del departamento ¿ok? muy bien ya he hecho la capa intermedia ahora dice que la capa superior van a ser los mismos datos siempre ANC1 coverage pero por establecimiento del municipio ¿vale? voy a agregar otra capa de tipo temático selecciono el mismo indicador cobertura el periodo el mismo periodo no es diferente lo que si va a ser diferente es que es lo que quiero colorear o pintar me dice que lo que quiere pintar es el nivel el nivel de mi municipio pero nivel establecimiento nivel local o sea que me haga una chibolita con el dato de cada establecimiento de mi municipio ¿ok? cierto ¿verdad? nivel local del municipio Freetown nivel facility local del municipio Freetown ojo yo puedo marcar así ¿verdad? y tener todo esto tengan cuidado deseleccionen que esté con una rayita el nivel nacional ¿verdad? solo tengan marcado con un chequecito el municipio para que quede más bonito y ahí está entonces ahorita ya tengo dos capas tengo la capa de los municipios y todos los establecimientos que están adscritos al municipio que me tocó a mí que es la capital es curioso que algunos de los establecimientos que están en el otro municipio en realidad estén adscritos al municipio Freetown pero no es tan extraño eso nos pasa también en El Salvador ¿verdad? que de repente un establecimiento está geográficamente en determinado municipio pero realmente depende de otro ¿verdad? y el municipio depende de un Sibas y el establecimiento está dependiendo de otro hay cosas de todos los colores y sabores ok que lo guardemos hay que guardarlo siempre hay que ponerle un nombre Retown atención prenatal ¿qué? mapa mapa y lo guardamos ok última parte de la de la de la tarea con todo todo eso usted va a generar un tablero que se va a llamar Freetown atención prenatal ¿vale? ¿dónde genero yo el tablero? pues en la opción de tableros esta es la más fácil de todas lo difícil era hacer las grafiquitas para hacer un nuevo tablero voy a utilizar ese simbolito que pone más que pone crear nuevo tablero ¿qué nombre va a tener? pues el que me han dicho ¿sí? ahora ¿qué es lo que quiero agregar en el tablero? pues voy a buscar mis mis visualizaciones las que acabo de hacer a todas las visualizaciones le voy a quitar esas comillas que feo las llamé Freetown ¿verdad? Freetown aquí están aquí está la gráfica 1 la gráfica 2 la tabla pivote y el mapa ok pues le voy a dar aquí insertar 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 lo único que ha pasado es que me las ha puesto una debajo de la otra no hombre que feo hagamos movámosla lo ponemos por aquí para que quede más bonito y aquí suéltalo eso pero pégalo ahí que quede bonito eso ya está ya está mi tablerito de acuerdo y le damos a guardar cambios y le voy a poner una estrellita para que me lo ponga al principio de la lista ya está ahora la ventaja de tener un tablerito así de sencillo es que yo puedo decir bueno ellos ya tienen como un filtro cada gráfica tiene una serie de características pero yo puedo cambiar todo eso de una sola vez por ejemplo decir no, no, no por favor sácame solo los últimos 12 meses o sea olvídate de la configuración de que eran los 12 meses del año 2022 y aplícale un filtro diferente y él automáticamente le aplica ese filtro de tiempo a todos los datos ven de una vez a toda la gráfica hacer eso en hojas de cálculo es como decir no, no olvídate o sea a pesar de cero ya aquí no aquí dos patadas se hace sí filtros por periodos filtros por unidad organizativa por las dimensiones ah no que ahora solamente me interesa ver ubicación urbana vale pues va a sacar solo los datos de los establecimientos que son del ámbito urbano ah pero es que resulta que aquí tenemos mucho urbano facility rural urbano no, no, no solo lo rural a ver si me quitan me quitan más datos tiene que haber mucho menos no hay de hecho porque toda todo free town es gran ciudad ¿verdad? ok y listo en realidad con esto ya hemos terminado la tarea una pregunta ingeniero y esto este DHEIS tiene datos de nuestro país por ejemplo ay eso quisiera yo ay no no es una lástima total estos datos tristemente pues son de ejemplo ellos tienen datos de 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 Sierra Leona y la nueva versión tiene datos de Ruanda pero no no hay datos de El Salvador yo ni de El Salvador ni de ningún otro país de América Latina y es una tristeza total porque ustedes se imaginan tener esta herramienta con datos de todos los programas de El Salvador con todo aunque no sean super mega recientes ¿verdad? por aquello pero que bonito sería tener datos de toda cualquier cosa epidemiológica de todo lo que tiene el SIMOU simplemente con todo lo que tiene el SIMOU todo lo que tiene el VIGEPES sería potente o sea imagínate lo que podrías hacer con eso y no solo vos todas las autoridades pero bueno no lamentablemente no aquí solo podemos jugar con estos datos de ejemplo me gustaría de hecho cuando daba el curso en la maestría de salud pública nos dividíamos con los estudiantes por lo menos para hacer la estructura jerárquica de todos los establecimientos a nivel nacional y nos echábamos ahí un ratito para hacer eso ¿verdad? en una de las semanas la dedicábamos a hacer toda esa división entonces nos repartimos los departamentos pero ya luego tener datos propiamente dicho a este nivel requiere un esfuerzo bastante importante de que alguien te los dé básicamente y están ahí porque los datos están desde el 2007 de todo de todo sobre todo en el SIMOU y en el VIGEPES el VIGEPES es un poco más tarde los del VIGEPES son de 2012 no sí, sí del 2012 en adelante 2013 en adelante lo siento mucho de verdad en el alma ¿alguna otra preguntilla? por aquí me hacen una pregunta quiero ver pero me ha caído por otro lado permítanme que vea la pregunta me preguntan aquí ¿cómo se entrega la tarea? no la tarea lo único que ustedes tienen que hacer es llegar hasta este punto ¿verdad? de crear su tablero de mandos y queda ya en la plataforma yo para calificarla el próximo sábado por la mañana voy a llegar y voy a ver sus tableros directamente aquí en la misma plataforma ¿ok? no hay nada que entregar en el aula virtual no se entrega nada ¿sí? solamente en el aula virtual es solo que consulten y descarguen su su enunciado ¿alguien tiene alguna duda? ¿una pregunta? ¿no? ¿todo bien? ¿muy difícil? hasta que uno no lo hace no se da cuenta ¿verdad? también no nos daremos cuenta yo sé yo sé ya van a ver que es muy sencillo y bueno está el video obviamente pero si se lían o cualquier cosa no tengan pena ¿verdad? me escriben y si hace falta que nos reunamos algún día de estos en la tarde la noche lo que sea para hacer un resolver alguna inquietud o algo sin problema ¿de acuerdo? pero ya van a ver que es muy sencillo bueno pues si no tienen alguna consulta más hasta aquí llegamos que ya nos pasamos bastante de la hora muchas gracias con muchísimo gusto que pasen feliz noche feliz domingo gracias buenas noches hasta luego cuídense gracias adiós buenas noches chao chao buenas noches